Yoga me ha parecido una cosa tremenda. Uno de los libros de mi vida, sí. En plan titular gordo y una de esas obras que no pasa tanto que te cambia. Sí, pero Carrer no deja casi indiferente a nadie, ¿no? Sí, no, pero más allá de su... Yo me había leído de él solo Limonov y estoy con vidas ajenas también ahora y con el adversario porque ahora quiero saber más, pero es un libro que tiene una cosa interesantísima para los que escribimos y es que es un libro que cambia muchísimo. O sea, que empieza de una manera y tengo la sensación de que no estaba planeado. Y por las muchas entrevistas que he leído sobre él, o sea, es un libro que refleja mucho... Es un libro de transformación, que refleja una transformación personal, íntima. Y eso me parece fascinante. Me parece fascinante y tremendamente valiente. Entonces, y si conectas con su transformación, que es lo que consigue la gran literatura, ¿no? Que conectes con ella sea... Bueno, grande es una palabra que no me gusta. La literatura emocionante, ¿no? Es cuando conectas, te lleva en su viaje, de su viaje de transformación y es tremendo. Es tremendo. No acabas el libro igual que lo empiezas. Y además, en este caso, hablas de transformación y muy adecuada la palabra, ¿no? Para describir el libro porque habla de un proceso, bueno, de un problema emocional, mental que él tiene y cómo va aprendiendo a convivir con ese problema. Y, bueno, no es tanto, a lo mejor, como mucha gente puede pensar, que no es un manual de yoga, ni mucho menos. No, no, no. Bueno, tiene que ver ahí un poquito el yoga. Es, digamos, un accesorio del libro. Cuéntanos un poquito, sin desvelar nada, de qué va o cuáles son unas pinceladas de la trama del libro. Que además es una experiencia personal que es del autor. Sí, sí. El libro arranca, digamos, y asusta por eso, y me parece muy valiente el título precisamente por eso. Arranca con un... Con un... Con el propio autor yendo a un retiro, el típico retiro que hay personas que se van dos semanas, que puede ser un poco lo que se hacía en Silos, ¿no? Que se van dos semanas a meditar. O personas que se van tres semanas a hacer yoga a un lugar. Entonces, Emanuel se va un par de semanas a un pequeño lugar alejado, a refugiarse en sí mismo y a mejorar muchísimo su yoga y su meditación. Digamos, una cosa interesante que te plantea es que no es un acercamiento al yoga. Quiere decir que el tío ya se presenta como un... Llevo 20 años meditando, llevo 20 años haciendo yoga, llevo 20 años haciendo esto. O sea, es... Ojo, con esa situación. Y a partir de ahí empieza un poco, no vamos a desvelar nada porque no se trata de eso, empieza un poco su descenso personal a los infiernos. Entonces, justo en ese retiro, justo mientras está en el retiro, sucede el atentado de Charlie Hebo, que es la excusa para salir de allí, digamos. No voy a decir mucho más. Y sucede tanto el retiro como los atentados. No recuerdo los años exactamente, pero bueno, ahora lo podemos complementar. No fue hace tanto. O sea, ahora cinco años o algo así, ¿no? Puede ser. Creo que un poquito más, pero por ahí sí. Sí, cinco, seis, siete años. Vamos a confirmar. Pero sí. Hay una cosa que a mí me parece aterradora y que me evoca mucho, me parece emocionante del poder de la literatura. Y es que él entra en este retiro siendo como un maestro de yoga y en un momento excepcional de su vida. O sea, es un escritor reconocido en todo el mundo, físicamente está bien, tiene sus cosillas como podremos todos, pero está bien. O sea, en plena facultad de sus emociones y de su conciencia. Y sin embargo, una serie de circunstancias absolutamente emocionales le hacen derrumbarse por completo. Y a mí ese derrumbamiento o esa total deconstrucción de un ser humano, como cae, ese es el grueso del libro, el 80%. Y para mí el mensaje que lo he pensado mucho para esta charla, que por qué me ha impactado tanto, es, el titular para mí es que nadie está a salvo. Sí, lo estaba pensando en la mitad, lo decías. Sí, nadie, o sea, ni él, que es el escritor más popular de Francia, adoradísimo, sano, fuerte, en ese momento con una pareja, que no recuerdo mal, está todo bien, con hijos, fantástico. Si él cae, imagínate el resto. Todos nos hemos visto en ese precipicio, o yo me he visto, o yo he estado en ese precipicio también. Y la valentía con la que narra ese desprendimiento, joder, eso es literatura, y cómo te transmite, es que nadie lo está, ninguno estamos a salvo. Tú eres un escritor también, bueno, muy cercano a lo emocional, no eres capaz de tocar esa fibra de alguna forma. No sé qué opinión tienes al respecto de la dificultad que entraña, en el caso este de yoga, del libro de Carrer, la dificultad que entraña a hablar de este tipo de situaciones tan personales, y entiendo que la deconstrucción previa que tiene que sufrir uno, no ya durante el proceso, sino posteriormente, para poner en orden, al final, una vivencia personal es una experiencia que podemos vivir todos, pero de ahí a trasladarla a un libro, formar una historia que sea legible, que pueda ser llevada a las librerías, que no sirva simplemente como un diario de notas, eso es muy complicado, entiendo. ¿Qué dificultad entraña eso y cómo se hace realmente? No sé si es una pregunta demasiado difícil, pero me resulta... No, 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 creo que es interesante que tú precisamente, que eres un escritor, que yo sé que eres muy emocional, te leo y lo percibo, creo que, bueno, tienes esa capacidad, ¿no? Y no sé si es realmente difícil. No, me encanta la pregunta, de verdad. Vamos a ir abajo, estamos ahí en el fondo avisal. Yo creo que se juntan, en su caso, tres cosas. Déjame ponerme así como muy ortodoxo. Por un lado, una obviedad, pero que hay que contarla, es un narrador excepcional, o sea, tiene todas las herramientas, o tiene muchísimas herramientas literarias, que es algo que yo he aprendido con el tiempo, que la literatura también es una caja de herramientas, y él las dispone de ellas para contar lo que quiere contar. Luego, tiene una cosa relativa a lo emocional, que lo cuenta tanto este libro, como en De Vidas Ajenas, lo que yo he estado leyendo, como en mucho artículo. Él es un articulista, escribe muchísimo artículo en periódicos, en revistas y demás, y es que él está trabajadísimo a un nivel de psicoterapia psicoanalítica. O sea, lleva un arco recorrido de trabajo terapéutico larguísimo. Entonces, yo creo que sin ese trabajo es imposible escribir yoga, no se puede. Y luego, en tercer lugar, es muy valiente. No quiero decir la expresión inglesa, que es como muy pro-cath, ¿no? El guts, pero es tremendamente valiente, porque puedes tener las herramientas literarias para contar esto, puedes saber emocionalmente qué ha pasado, pero luego hay que contarlo. Y tienes que tener esa valentía o esa voluntad casi de suicidio, de suicidio literario. Es decir, lo pongo todo aquí. Y eso es envidiable. Es envidiable esa capacidad de... Es una sensación a veces de que no existe nadie para él. O sea, es como un personaje de una novela de Conan McCarthy. O sea, no hay nadie en el planeta, estás solo. Estás escribiéndole, da igual. O sea, yo no era tan fan de Manuel, parezco aquí muy fan, pero no lo era tanto, ha sido este libro. Pero esa voluntad de desnudarse, a costa de cualquier cosa, joder, es envidiable. ¿Y recuerdas cómo llegaste tú a este libro? No sé si me lo has contado. Pero si lo compraste, te lo recomendaron, ¿fue por la novedad de la típica novedad del mes o cómo fue? Del mes no del año. No, fue... No, o sea, yo lo tenía situado en mi... Eva Serrano, en el Círculo de Tiza, que es casi familia, es muy amiga además. A ella le gustaba mucho... Ella casi me obligó a verme Limo, ¿no? Y yo tenía ahí yoga como... O sea, lo tenía ahí como... Debería entrar en él. Pero este año, este año en concreto, desde marzo o así, llevo como mucho trabajo de carpintería de mi siguiente proyecto literario. Y para mí era como un... Quiero lerme esto para que me ayude, digamos. O sea, que ha sido placer de lector, pero también ha sido una de esas obras o artefactos literarios que me han ayudado en mi proceso. O sea, que ha cumplido las dos... Ha sido fantástico porque he disfrutado como lector y también me ha dado pistas. O me ha ayudado a... Como en la escalada, cuando hay un escalador que no puede avanzar, porque no sabe dónde agarrar con el dedito. Pues para mí me ha ayudado a salvar alguna roca que yo no podía.